Estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno, todo lo que vamos a hacer es explorar la tienda. Todo lo que vamos a hacer es explorar la tienda, así que estamos aquí con un nuevo video que hoy han bajado muchos suscríos. No se lo que he hecho, es que lo que voy a decir, pero vale. Vale, una de las cosas que os quería informar, he comprado salvar el mundo y no queréis mandar ese tipo. No se lo que he hecho, pero aquí no lo he hecho. Todo lo que he hecho, no lo he hecho. Bueno, pues este pico, esta mochila, esta esquina, bueno, eso lo que os compré, ¿vale? Espero que el clip de aquí os haya imaginado, eh, vale, ¿qué más? Esto, que me he comprado estaba en el mundo y bueno, hoy Chavez lo que vamos a hacer es esperar para volver a tienda. Tengo esta voz de Silvia Fomita porque tengo aquí mucho sueño. Era hasta las 7 de la batalla, he hecho su vida a comprar mi móvil, el cierre, etc. La baricha, esto es muy ganchada, pero vamos a ver si no. Así que vamos a la caña, yo con los cultos, vamos a mostrarlo para vosotros. Y si chicos, mañana llegamos a 40 suscriptores, como sabéis que hoy también me he comprado 2.800 pagos, ¿vale? Voy a regalar el tesoro, hay un valor de 200, aunque no produzca, voy a regalar un valor de 500, hay de... Es Muy bien, loco. Ya estoy Está guapa Pues mañana seguimos A Juanita, regalo A quien sea, a quien pueda Un palo de 500 Hay ostras de 500 Es que claro, de aquí poco voy a agregar A la memo porque tampoco es que Ven muy soledad el té, pavos Y yo no quiero gastar Un palo de 500 Gracias. 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 vamos vale a todos vamos mira si no se han activado y eso amigos vale a punto de a ver como voy a conectar palitos vale ostras 72 eh vale mirad cuantos pagos tengo, si sale algo bueno, guau, es que me lo compro, chavales, van amigos, mirad lo que me he comprado, en propiedad, comprar como regalos y una niña le voy a hacer esto, a ver, a quien se lo molesta, a ver, amigos, si no es distinto y no voy a aceptar a nadie, tal cosa, luego vamos a hacer un poco de modo creativo, y bueno, amigos, veinti, cinco segundos, veinti, esto ya está guapo, adiós, 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 capitan américa, es que tampoco está tan guapo, amigos, no, no, es que no está guapo, no está guapo, amigos, por dios, mi cabos no me gusta, esto sí, pero, na, no, sabes, amigos, na, esta está más fea, tío, oh, no va quieta, no me lo puedo creer, guau, la experta, yo me la compré, amigos, pero no me gustó, la experta, amigos, no va tiendo así, esto es cuando se va a quedar, en serio, a ver, vale, vale, amigos, capitán se queda, capitán se queda, bien, esto me lo compro, este guau, que amigos, acabo de lucir, guau, de petalos, claro, guau, leje, amigos, amigos, esto arde, amigos, esto arde, amigos, esto arde, amigos, esto arde, vale, mochilas, que no me gustan, a lo mejor esto sí que les lo vamos a comprar, mmm, claro, me la compraría, eh, pero claro, me entiendes, amigos, shay, 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 maragay, hello, bye, 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 bueno, pues han ido sus y gracias, ostras, 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 que no he visto, amigos, vamos a repasar bien la tienda, vale, y vale, ah, vale, es la que viene, guau, guau, es que amigos, no sé, na, es tarde, esta, ya os lo digo, que esta puede, ah, o sea, hay estilos, ah, amigos, guau, es que está todo guapo, tío, ay, bu, 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 amigos, diré que de momento, guau, la experta está guapa, tío, no sé por qué va a cambiar, y ahora, tío, los 1200 pagos, está guapo, tío, esto ya, guau, ya cuento, lo voy a contestar, y el reloj, esto no me gusta, tío, me parece que me gusta, pero no sé, es que esto sigue en moda, chavos, esto sigue en moda, y esta aún se queda, es que yo flipo, y esta también, yo, mmm, bueno, pues amigos, vamos a ver, que te pasa, eh, si me aguanto, eh, va bien, va bien, va bien, vale, otra invitación, hola, 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 doy visualizaciones? sí, no hay ni visualizaciones, ¿Adiós te gusta la tienda de hoy? ¿Pero? ¿Tú te comprarías algo? ¿Pero un poco? 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 bueno chicos espero que os haya gustado pues básicamente la tienda de hoy amigos y bueno aquí dejo el video y bueno la vuelvo a poner si queréis sería esto Capitán América ¿Qué ha dicho? Militar estrellado Montaraz Estrellada Experta ¡Uh! ¡Qué susto! Iba a clicar en cuadrados Exploradora Selvática Está muy guapa Estas mochilas ¿Qué hay? Tres Este está muy guapo Todo despertar dos dedos Sí Tres Cm Estrellado